Hola, estamos felices de estar con ustedes aquí en Teleurban. Encuéntrenos también en Facebook como Rosario Busquets y Mariano Osorio Oficial. Es importante que nos manden una foto si nos ven en Teleurban y que nos ayuden a extender esta conversación. Hoy hablaremos de algo muy importante, los permisos en los hijos. Al mayor le pones más restricciones, lo traes más cortito. Al de en medio, pues las cosas se suavizan y al tercero, cuarto, quinto crecen como el pasto. Vamos a hablar de estas reglas a continuación. ¿Tú eres la mayor de tus hermanos? Sí. ¿Eso podría explicar algunos rasgos de tu personalidad? Sin duda alguna. Yo también soy el mayor y seguro soy diferente a mi hermano el menor. De eso estamos hablando, porque las reglas van cambiando en todas las épocas, no es nada más de esta época. Yo creo que hay una parte que está muy relacionada con querer hacerlo todo muy bien al principio. Y luego ir entendiendo que hay un montón de cuestiones en la educación de los hijos en las que entran variables que uno ya no puede tener el control por completo de todo. Se van relajando esas normas y pues lo último que hay que esperar es que no se relajen al grado de que el chiquito sea el delincuente de la familia, ¿verdad? No exageremos. Exactamente, pero tiene que ver con una experiencia de vida en donde vamos descubriendo que hay una serie de elementos frente a los cuales somos vulnerables todos. Sin embargo, Chayo, el tema es muy importante porque en un ejemplo sumamente real voy a inventar algo. Pero mi hijo de 17 años por primera vez va a una fiesta, a la que mi hija de 15 también hoy ya va. Pero cuando el mayor tenía 15 no había manera de que yo lo dejara ir a esa reunión. Entonces también van aprendiendo cosas nuevas de los chavos. Antes. O sea, ellos van aprendiendo cosas nuevas. El disipan. Totalmente. Ellos van aprendiendo cosas nuevas antes, pero nosotros también acabamos descubriendo que no pasan nuestros temores con la frecuencia y la contundencia con la que uno pensaría, por el cual no le dabas a los 17 antes de los 17 permiso a tu hijo de salir. Y entonces dices, no, pues si se iba a la fiesta y regresa, regresó bien, se comportó, pues la de 15 ya puede ir. Y además si va a ir a la del hermano de 17, pues con mayor razón, ¿no? Que se vaya con el hermano a la fiesta y entonces ya van juntos y sentimos que están más cuidados. Creemos que están más cuidados. Sí, sí. Dicen que uno conoce a sus hijos de la puerta de la casa hacia adentro, pero de la puerta hacia afuera ya no sabes ni qué. A ver si me da tiempo para una respuesta rapidísima de tu parte. Hasta qué o a partir de qué edad ya no importa. Yo diría que entre los 21 y los 23. Muchas gracias, doctora. Tiene ganas de decir más, pero ya no hay tiempo.